Buongiorno mi querido especialista en la cocina, yo me presento, yo soy Andreas, el maravilloso cocinador de toda la faz de la tierra. Entonces, espero que la vez en este libro haya pasado bien con su cena, la que le recometí, la que dije, la que le mostré, la que le inventé todo lo que usted sabe ahora. Ahora, en este momento vamos a hacer una comida alemana, se llama Stollen, espero que a usted le guste, ingredientes que vamos a usar en este momento, vamos a usar harina, por favor almendra, polvo torneare y dos huevitos, lo ve bien los huevitos, acá, los huevitos, lo ve bien. Azúcar impalpable. Y azúcar impalpable también, me dice la camarada. Y azúcar. Y azúcar también. Lo que vamos a hacer en este momento, vamos a hacer una corona con la harina, la favorita, la 4-0, hacemos una corona, y sin miedo vamos a agregar todos los ingredientes. En un ratito nos vemos, señorita.